Meditación con el Arcángel Jofiel Rayo Dorado Para encontrar el centro Convoca al Arcángel Jofiel Visualízate cubierto por el rayo dorado desde la cabeza corona a los pies Visualízate como un huevo dorado en tu plexo solar Siente como ese huevo es estable y te da centro Siente como medida que lo vas integrando en tu ser Este se expande Proporcionándote estabilidad en todos los aspectos de tu medio Pídele a ese huevo dorado que te dé el centro y la fuerza interior Para que pase lo que pase tú siempre estés centrado en tu visión y propósito en tu vida Cuando tengas una sensación de seguridad y estabilidad emocional y mental Puedes terminar la meditación Agradece al Arcángel Jofiel por su asistencia Agradecimiento en tu luminosidad Agradecimiento en tu eden Marcos 1u